Miembros de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos miembros de una banda que se dedicaban a atracar a mano armada en esta ciudad de San Francisco de Macorís y luego se trasladaban a la ciudad de Santo Domingo. Y él se tiró, Jeffrey le dijo algo ahí, me era una de igual ahí. Y yo, él, él la subieron hasta la entrada de San Francisco, hasta el parque, y yo de ahí la moviliceta de la capital. ¿Y quién se llevó la pasola de aquí? De San Francisco, yo era la moviliceta de la capital. ¿Y quién apuntó la, quién apuntó la pistola? Sí, él y Jeffrey, porque yo no, en ningún robo en San Francisco, primera vez que vino, nadie puede decir que yo he hecho algo. ¿Quién se encarga de vender la pasola después que se la lleva? No, ellos la devuelven a los dueños por 25, 30 mil pesos. ¿Pero quién? ¿Quién? Jeffrey, a través de un tipo de aquí de Macorís. ¿Cuál es el tipo? Ellos saben. ¿Y cómo cuántas pasolas ustedes han devuelto, tienen entregado a ustedes? De acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad del orden, los detenidos son Benjamín Campos Vázquez, residente en el sector Santa Ana de esta ciudad, Joel Antonio Campo Vázquez, de 31 años, residente en Vista al Valle, y Phil Peguero Frías, de 28, quien recibe en Los Alcarrizo, en la ciudad de Santo Domingo, a quienes se le ocuparon varias motocicletas que estos habían sustraído mediante atraco a diferentes personas y luego la negociaban con sus propietarios exigiendo dinero en efectivo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.